A continuación TVM, la televisión de los migueleños El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus Todos tenemos que estar en casa, es la única forma de detener el virus El siguiente programa es Clasificación C, para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos Vamos a finalizar la semana productiva Vamos a dar gracias a Dios porque tenemos primero vida Después salud Y estamos en medio de estas dos situaciones atípicas, verdad Las dos emergencias Y qué terrible porque ha continuado lloviendo en todo el territorio y bastante fuerte No podemos negar que la situación se puede complicar Sobre todo por la saturación de agua en el suelo Así de sencillo, verdad La posibilidad de deslave, derrumbes, es inminente Es simplemente una situación que pudiera afectar y generar más víctimas mortales No podemos más que reconocer que nuestro país es vulnerable Saben que hoy es Día Internacional del Medio Ambiente Y vamos a platicar en relación a este tema Ocho días sin dejar de llover en nuestro país Yo nunca había visto esto, perdónenme, tengo 45 años Pero yo nunca había visto en lo que tengo de vida Que es bastante, ya medio paquete, bastante Nunca había visto una situación de llover, 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 llover Y a qué obedece todo esto, ¿cuál es la realidad en realidad de todas estas situaciones Inesperadas en el cambio climático? Ya ni los meteorólogos le pegan, ¿cómo le digo todo? Entonces vamos a analizar esa situación ¿Y sabía usted que el tema del cambio climático también está relacionado con La situación de estos virus, agentes patógenos Raros Como el coronavirus Sí, porque usted le puede dar una gripe, un gripón, vea Como decía un diputado, a ese le quita Pero ya vio usted la manera del contagio del coronavirus ¿Eh? Y muchos dicen Que no vamos a poder tener Una vida como la que teníamos antes Con El coronavirus Aunque han visto ustedes, ¿verdad? Que unas sociedades Como Italia y España Ya trataron de volver a su realidad Vamos a ver El presidente dijo, ¿verdad? Que eso les va a costar caro Ayer en la cadena nacional A estas sociedades que han abierto de golpe Dijo Probablemente vuelvan a tener una nueva ola de contagio Vamos a ver si se hace realidad la predicción del presidente Lo que sí, estamos en dos emergencias Dos emergencias La emergencia por las lluvias Por la situación atemporalada Y la emergencia por El coronavirus Por favor, acompáñenme al Foro TVM A discutir y analizar Las cosas como son Desde los estudios de Televisión Migueleña En San Salvador Esto es Foro TVM Donde se debaten las cosas como son Arrancamos Bueno, son así Son las seis Seis con cuarenta y dos minutos Y por el mero Dios Que nos alcanza el tiempo Para poder conversar Largo, tendido Nuestro invitado, pues Como todos los que invitamos Un noventa por ciento Dicen las cosas como son ¿Verdad? Y nos pareció propicio Que lo invitáramos esta mañana Porque Él ha venido hablando desde hace ratos De este tema ¿Verdad? Y parece ser que sus palabras Han caído en oídos sordos ¿Verdad? Como ver llover Como tirar Sal al mar ¿Verdad? Y ya ven en las que Ya ven en las que nos encontramos ¿Verdad? Se dan cuenta La naturaleza nos ha Desnudado Y nos ha dejado Claramente Al descubierto Lo vulnerable que como país somos Y ahora Pues Muchas familias Están albergadas Lo han perdido todo Todo No tienen nada Se lo llevó el río ¿Por qué? ¿Qué responsabilidad tenemos Los seres humanos De todo esto Que está ocurriendo En el planeta ¿Verdad? Doctor Ángel Doctor Ricardo Ya estoy yo cambiando El nombre Es que como el otro también Es algo colega suyo ¿Verdad? No hombre El doctor Ricardo Navarro Él es el presidente Del centro salvadoreño De tecnología apropiada Ya le iba a decir yo Ángel Ibarra Le iba a decir Pero ya lo han confundido Con él a veces Si fíjese Como dos o tres veces Me han confundido con él No disculpe doctor Yo tengo mucho tiempo De conocerlo Y Y ya le iba a cambiar El nombre Es que así es doctor Estamos medio Medio totoretos Con toda esta situación Que pasa Que ya La situación Del estado de ánimo La situación De la misma forma De actuar De nosotros Los seres humanos Ya no es la misma Si mire Si con este montón De agua que cae Solo 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 depresión Hombre Depresión Estado de ánimo O sea ¿Me entiende? No, terrible ¿Verdad? Terrible Todo el llover Llega a la casa Lloviendo Sale de la casa Lloviendo Y lo peor Es que tiene que andar Con unas grandes sombriotas Para no mojarse Cuidado que no le caiga Un árbol Porque hoy que venía La calle es totalmente Tapada por un árbol Tuve que regresarme A venir en contrasentido Imagina Con cuidado Bueno Doctor Ricardo Navarro Bienvenido Gracias Gusto saludarlo Gracias Gusto es mío Don Natán Vaya Solo déjeme anunciarles Que Vamos a abrir el teléfono Temprano Para que la gente Interactúe con nosotros ¿Verdad? Al 22 Al 22 6 3 26 08 22 6 3 26 08 Vengo algo Vengo algo Dundo yo Oye vos ¿Qué me pasa? Es que no me has dado café Hombre Santa Cruz Solo al doctor Le has dado café Fíjate No hombre No hombre Apiadate Del prójimo Hijo Vea con el Con el cafecito Se despierta ¿Verdad? Noticieros TVM Televisión Migueleña La página en Facebook Donde ya estamos transmitiendo Y reciba La cuenta de Twitter ¿Verdad? Arroba Noticieros TVM Y el programa Arroba Foro TVM Vamos a actualizar Aquí la información Que tenía yo ¿Verdad? Bueno el presidente Dio cadena Nacional Ayer ¿Verdad? Sí Y Pues como siempre El presidente ¿Verdad? No se apartó De su estilo ¿Verdad? Y responsabilizó De todo esto Que está ocurriendo Al FMLN Particularmente ¿Y por qué le da risa? No pues sí Porque imagina El cambio climático De pronto responsabilidad Del FMLN Eso no lo sabía yo No pues claro Es que el presidente Para poder contarle Bien la película Yo me imagino Que usted Ha de haber visto La cadena La comencé a ver Pero ya al ratito Que vi que Era más una reunión De trabajo Fíjense que nosotros Igual teníamos Un programa especial ¿Verdad? En la radio Donde yo laboro También ¿Verdad? Y ya cuando vimos Que eran las once De la noche Y no dejaban De hablar ¿Verdad? ¿Quién? No mejor No vamos a poder Hacer el programa Porque el presidente No dio una cadena Hizo una Sesión de trabajo De sesión de trabajo Que no es malo Pues Realmente no es malo Que ellos le den Informe al país A través de los diferentes Titulares Del estado Pero lo que le quiero Decir yo Que usted dice Que es bien raro Que digan Que el FMLN Es responsable Del cambio climático ¿Verdad? No Estamos viendo Dos emergencias Una que lleva Prácticamente tres meses Y la otra Que lleva casi una semana Sabíamos que éramos Un país vulnerable Dijo el presidente De la república ¿Verdad? En esta cadena En esta cadena Nacional Conferencia de prensa Bukele señaló Que se va a hacer Un desalojo Obligatorio En estas condiciones Y Se han Redireccionado Dos millones Del fondo De protección Civil Prevención Y mitigación De desastres Propos En donde se concentra La reorientación Presupuestaria Destinada a la emergencia Bueno Fíjese Que fue lo que dijo Y que hizo El ministro De obras públicas Durante diez años No era el ministro De la transparencia Le interrumpió El presidente Creo que la transparencia Quedó en Monumento Monumento Horrible Le voy a pedir Que desmantele Ese monumento Y Creo que va a tener Una labor titánica Después de estas lluvias Hay que hacer Un inventario Completo ¿Verdad? Entonces Como el ministro El ministro De obras públicas El señor Gerson Martínez Era el que dirigía La cartera De obras públicas Por eso es que el presidente De alguna manera Está responsabilizando De todo el daño Pues porque él decía De que en realidad Que se hizo Durante los diez años Anteriores del FMLN Para poder asegurar Que la infraestructura Las carreteras Nuevas ¿Verdad? Los puentes No colapsaran Porque muchos puentes Y muchas carreteras Han colapsado Como que son de harina Dijo él Porque No se hicieron bien Las cosas Y él dejaba entrever Que a lo mejor Entonces le clavaron El pisto Por eso es que Él responsabiliza El FMLN Entonces haciendo la aclaración No es que el FMLN Es responsable Del cambio climático Lo que si es cierto Doctor Es que esta situación Atemporalada Nos ha desnudado Como país Y esto no es nuevo Pues verdad Porque la situación De vulnerabilidad En que vive muchas familias Resultado de la pobreza La exclusión Social Lo que se le denomina Como La concentración De la riqueza ¿Verdad? De muy En muy pocas manos En detrimento De la pobreza De muchos Que viven A la orilla De los ríos En la falda De las montañas ¿Verdad? Entonces todo eso Nos ha dejado Descubierto Con los casi 40 fallecidos Por la lluvia ¿Verdad? Entonces Más allá Creo yo Doctor De buscar responsables Por el tema Del cambio climático Debemos de concientizarnos Que ya Entramos en una fase En la que la naturaleza Nos está pasando La factura De El daño Que le hemos venido haciendo Como seres humanos ¿Verdad? Correcto Y en el marco De este día Que es el Día Internacional Del Medio Ambiente Creo que es bueno Hacer las reflexiones Alrededor de esto Que lluevan 8 días constantemente No es normal Es duro ¿Verdad? Y también El tema De las sequías El niño La niña ¿Verdad? Terrible El monumento Que no le gusta Es el de la mujer Chulona No, pero es que eso Podría ser mejor Que haga uno Como a él le gusta Pero no ponerse a destruir Los otros Eso no es correcto Pero mire Yo le quería decir una cosa Yo lo primero Que le recomendaría Al señor presidente Es que se entere De que es el cambio climático Mire Nosotros tenemos este libro Que lo usamos como texto Esta es la segunda edición Estamos a punto De publicar Ya quiero una ¿Verdad? Si Estamos a punto De publicar La tercera edición Yo con muchísimo gusto Se lo regalo Con muchísimo gusto El cambio climático La crisis del sistema Y la lucha Por la sobrevivencia Claro Yo con mucho gusto Se lo regalo Si él me envía Con gusto Lo que pasa es que Este está viejo No, a usted también Por supuesto Con mayor gusto No, pero el presidente dijo No, con muchísimo gusto Mire, si él me envía A alguien Verá Un ordenanza podría ser Yo con mucho gusto Le envío esto Porque mire Hay que entender una cosa Fíjese Culpar Al anterior Gobierno Porque los puentes Decía como Harina Decía que estaban hechos Sí, es que muchas carreteras Que así Han sido construidas En los dos periodos anteriores Sucumbieron Sí Ante la fuerza de la naturaleza Como que Se la pasó llevando Y la última carretera Que se construyó Es la del puerto Hacia el puerto de la libertad Claro Que decía el ministro Que tenían una cantidad Grande de derrumbes Porque cuando estas carreteras Se construyen Lo que se aseguran Son los taludes De las laderas ¿Verdad? Para que cuando vengan Situaciones como estas Pues no hayan derrumbes Que es lo que no se hizo Entonces Cosas como esas Se cuestionaron el día de ayer En la cadena nacional Mire Yo le decía Entregarle al señor presidente Este documento Para que él comprenda La fuerza de la naturaleza ¿Me entiende? O sea Cuando usted ve Esta lluvia De ocho días O ve un terremoto Como los del 2001 Usted da cuenta Quien manda Y usted Y el presidente No mandan Manda el planeta tierra O sea Las fuerzas de la naturaleza Son más allá De lo que una persona Puede Hacerle frente Eso debe entender él Eso debe entender él Cualquier Edificación Carretera Edificio Que haga Tiene un límite Ahora por ejemplo Los ingenieros Cuando van a hacer un edificio Siguen ciertos códigos Sísmicos Pero hasta un límite Y si el terremoto Pasa del límite El edificio se cae Entonces usted no puede culpar Al ingeniero ¿Verdad? O sea Todo La ley Vaya cuando Por ejemplo Hay países donde no tiembla Mucho ¿Verdad? Entonces Los requerimientos son Mínimos Hay países donde tiembla Mucho Japón por ejemplo ¿Verdad? Tokio Los requerimientos son mucho más Altos Pero todo tiene un límite Todo tiene un límite ¿Verdad? Y eso debe entender el presidente Debe entender Y eso pasa en todo el mundo Mire Solo para contarle Aquí son cosas que Con mucho gusto Como le digo Le daría hasta Un documento al presidente Para que lo lea Mire En ese libro Ustedes hablan del tema Del cambio climático Los virus Claro Es otra cosa que le puedo mostrar Ya lo vamos a profundizar Mire En Myanmar En el año 2008 Hubieron 140 mil muertos En un huracán 140 mil Acuérdese usted La bomba de Hiroshima Mató 75 mil Y la de Nagasaki Otro tanto Myanmar Indonesia ¿Verdad? Pegadito Myanmar En lo que antes Era Burma Pegadito Tailandia Está Myanmar Ahí cabal En esa zona Ok Mire Hubo un terremoto En Bangladesh Ahora se llama Bangladesh Antes llamaba Pakistán Este ¿Verdad? Pero Inclusive Un terremoto Dije No Un huracán Bola Se llamaba B-H-O-L-A Fue en el año 1970 De hecho Este huracán Como que le dio El empujoncito Para que Pakistán Este Se transformara en Bangladesh Ya verían Ya verían varios líos ¿Verdad? 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 Yo creo que en esto Presidente Yo le recomendaría Llenarse de humildad Dejar de estar Atacando tanto Insultando tanto Vaya a ser que le toque Ojalá primero Dios no Tragarse sus palabras Ojalá no vaya a venir Un desastre más grande Y vaya a poner Nos vaya a poner a todos De rodillas Eso lo quiero decir doctor Porque fíjese que En medio de esto De esta emergencia Por el coronavirus Y la emergencia Por la situación Atemporalada Dos tormentas ¿Verdad? Sí La La Amanda Y el Cristóbal Cristóbal, sí Esos son los que nos han afectado Claro Y nunca habíamos visto Una situación En la que Dos fenómenos Naturales Pues nos Nos golpearan Uno seguido del otro Ni siquiera nos dejaba Terminar uno Sino que Porque se pensaba Que ya a mitad De esta semana Decían los expertos Inclusive del Ministerio De Medio Ambiente Podía Cambiar O dejarnos Un poquito respirar La situación Pero lo que le quiero Quiero decir yo Es que Hay que poner Muchísimo Pero muchísima Atención A la situación De De lo que usted Hacía Las reflexiones ¿Verdad? Aquí Es una realidad Que ya estamos viendo Una transformación Del planeta Resultado Del mismo deterioro Que como seres humanos Le hemos hecho Claro Mire Y otra cosa Esto sobrepasa La capacidad De cualquier gobierno ¿Verdad? El presidente Debería reflexionar Y mejor Tratar de buscar El apoyo De todas las fuerzas Políticas Él cree Él cree que es Superman Pero ni Superman Lo hubiera podido detener Miren Culpar A gobiernos anteriores De que se cayó Un puente Por ejemplo Es como culparlo A él De los muertos Que han habido De la pandemia Culparlo De los muertos Que han habido De los derrumbes Sería incorrecto También O sea No se puede culpar Al presidente Actual De los muertos Que han habido O del hambre Que está De algunas cosas Se le puede culpar Pero no se le puede culpar Del cambio climático Tampoco Entonces uno tiene que ser Tiene que tener precaución ¿Me entiende? Verá Ser un poco modesto Y tratar de entender Algunas cosas Pueden haberse hecho mal ¿Verdad? Eso es cierto O sea No quiere decir Que todo lo que hicieron Los gobiernos anteriores Estuvo bien Claro que no Muchas cosas estuvieron mal Muchas cosas Que este gobierno Está haciendo tan súper mal Y muchas cosas Que va a hacer El gobierno Que viene A saber de qué partido va a ser Van a estar mal también O sea Somos humanos ¿Verdad? Pero yo creo que esto Hay que verlo con más humildad ¿Verdad? Y mejor tratemos todos De empujar hacia adelante Porque le digo una cosa Mira El problema viene El problema ambiental Viene y viene con fuerza Eso debe entenderlo Todo el mundo No solo el presidente Todo el mundo Viene y viene con fuerza ¿Verdad? Cuando usted ve Por ejemplo Sobre todo A presidentes como Algunos presidentes Bueno no todos Pero algunos presidentes De Estados Unidos Que Que Cuando Hugo Chávez Estaba vivo ¿Verdad? En el socialismo En el siglo XXI Y se perjuven Para el ideológico Mire Al capitalismo No lo va a destruir El socialismo En el siglo XXI El socialismo En el siglo XXI Le puede pegar Algunos arañazos Y no más Al capitalismo Lo va a destruir El cambio climático Eso sí El cambio climático Viene y viene con fuerza Y eso no es culpa De De Un país De otro país Es culpa De todo el sistema Político Económico Ideológico Que impere en el mundo Ahí está el responsable Podemos comenzar a bajar ¿Verdad? Si quiere Pero mire Haciendo reflexión sobre esto Comencemos por lo primero Debemos entender Una cosa claramente Nosotros Los humanos Somos parte De este planeta Porque a veces nosotros Vemos el planeta Como cuando uno ve esta casa ¿Verdad? Yo no soy parte de esta casa Pero entro a esta casa Y salgo a esta casa Igual usted ¿No es cierto? Pero mire Si usted ve la historia Del planeta Tierra Que son 4.500 millones de años De evolución ¿Verdad? Antes era Que se yo La temperatura alta Erupciones volcánicas Miles de cosas Y mucho antes Polvo estelar ¿Verdad? Y se formó el sol Y todo Pero bueno En los últimos 4.500 millones de años Hace como unos 2.500 millones de años Según creen los científicos Comenzaron Las primeras Especies Unicelulares Una célula Chiquitita A moverse en el océano Después comenzaron A agruparse A las multicelulares Pasaron los famosos Trilobites 500 millones de años En el océano Nosotros como seres humanos Llevamos apenas El Homo sapiens No más de 200.000 años Y todo lo que son Los homínidos O sea Los que ya tenemos Dos manos Y dos pies Y todos los homos Que hay por ahí Eso no va más allá De quizás 4 millones de años Bueno Los trilobites Pasaron 500 millones de años Después Comenzaron los anfibios A salir Después comenzaron Los reptiles Acuérdemos Los grandes dinosaurios Hace 65 millones de años De pronto Fíjense que En la época De los grandes dinosaurios La concentración De dióxido de carbono Ahora Ahora Aquí Es 410 partes por millón En aquellos entonces Era más de mil La temperatura Era mucho más alta Pero era otro mundo De los grandes dinosaurios Hace 65 millones de años ¿Qué sucedió? En esa época Había un mamífero Según dicen Los entendidos en la materia Que era así como El tamaño de un conejito Quizás Ese era el mamífero Vino un asteroide ¿Verdad? De unos 7 o 10 kilómetros De diámetro Ahí por lo que hoy Es el Golfo de México Y colisionó con el planeta Terminó con todos Los dinosaurios Ahora ¿Y culpa de quién Fue esa destrucción? Va a decir usted Que le va a echar La culpa a los dinosaurios No Es unas cosas Que pasan En el universo Pasan No es la primera colisión Que tiene el planeta Tierra Vale doctor Pero que tan responsables Somos los seres humanos De lo que tocó Pero es lo que le quiero decir Gracias a eso Fíjese bien Irónicamente Gracias a ese golpe Comenzaron los mamíferos A evolucionar A ese 6 millones de años Una monita Tuvo 2 monitas A ese 6 millones de años Y una de las monitas Evolucionó Lo que hoy le llamamos Chimpancés Y la otra monita Evolucionó Y es usted Entonces usted es pariente Y yo también ¿Verdad? De los chimpancés Tenemos más de un 95% Del genoma Que compartimos Con el chimpancés Oígalo bien El chimpancés Genéticamente Está más cerca De nosotros Del lomo sapiens Que del gorila Ahí vea usted Entonces ¿Qué quiere decir? Si somos parte De este planeta Deberíamos comportarnos Siguiendo las normas De funcionamiento Del planeta Punto Es el corazón Imagina que el corazón Comenzara a bombear El doble de sangre O la mitad Se daña el cuerpo humano No es cierto El corazón tiene que actuar Siguiendo una lógica De cómo funciona Todo el cuerpo humano Nosotros deberíamos Seguir esa lógica De cómo funciona El planeta El planeta Y ser humildes Es el consejo Para el presidente Ser humildes Y reconocer eso Reconocer las limitaciones De nosotros Y ahora ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos alterado Drásticamente El funcionamiento Del planeta Mire Lo más elemental Hace 200 años La concentración De dióxido De carbono En la atmósfera Era 280 Partes por millón Hace 7000 años Era como 260 Quizá Y creció 280 Con todas las talas De árboles La revolución Agrícola Y todas las cosas Pero bueno Ahí estaba 280 El planeta Lo aceptó Tranquilamente Ahora Tenemos 410 Hemos subido 50% Verá La concentración De óxido de carbono En la atmósfera Que es el gas De efecto invernadero Que caliente el planeta Más abundante Es el más fuerte El metano Que es como 150 veces más fuerte Verá Ha subido Porcentualmente Mucho más Pero es poco Gracias a Dios Y otros compuestos industriales Que son mucho más fuertes Como los Alocarbonos Porque el metano Es más tóxico Es más fuerte Para calentar el planeta Es más fuerte Bastante más fuerte Pero hay menos metano Gracias a Dios Entonces ¿Qué hemos hecho? La humanidad Y de esto Yo no puedo culpar Yo no voy a venir aquí Y decir que fue El presidente de Estados Unidos Responsable No, pues tampoco Pues No me puede decir Semejante cosa Verá Eso ha sido Todo el sistema Político Económico Ideológico En el cual Contribuimos Todos No todos por igual Eso hay que decirlo Mundial Sí No todos por igual Mundial, sí Pero vaya, mire Entonces Hemos alterado Ese comportamiento Esa concentración atmosférica ¿Qué hemos logrado con eso? Ha crecido 1.2 Grados centígrados La temperatura Promedio El planeta Promedio Ahora Ya si queremos Si es importante Tratar de buscar responsables En el sentido De tratar de detener Las causas ¿Quiénes han generado El dióxido de carbono? Los que han consumido Más combustible ¿Quiénes son los que Consumen más combustible? Fósiles Los que tienen Nivel de vida Más alto ¿Me entiende? Si usted por ejemplo Por decir algo Si usted va a pasar Vacaciones en Semana Santa A San Diego A la playa Pues algo consume De dióxido de carbono Aunque vaya en bus Algo es responsable Ahora si usted va A Miami Es mucho más Eso hay que entenderlo Mucho más Si usted vive En una casa chiquita Algo consume Si usted tiene Una casa muy grande Mucho más ¿Me entiende? O sea ¿Qué quiere decir esto? El cambio climático Ha sido producido Por los ricos Del planeta ¿Y a quiénes afecta? ¿A quiénes afecta Cuando se sale un rillo Por ejemplo Del cauce? A los pobres Pero fíjese Que hay una injusticia Los ricos Han generado el problema Y los pobres Han sufrido las consecuencias Ahora Ricos En términos generales ¿Verdad? ¿Dónde están mayormente? Bueno En los países Del norte Me refiero Estados Unidos Europa Japón Bueno Australia Que está en el sur Pero es como Norte Esos son los que Más han emitido Pero aún Dentro de esos países No es justo decir Todo el país No Mire En Estados Unidos Hay gente pobre Y aquí en El Salvador Hay gente más rica Que emite mucho más Que muchos pobres De Estados Unidos Tampoco es decir Que los gringos Son los malos Tampoco sería correcto Por eso le digo En términos generales Podemos hablar De los ricos Del planeta Claro Si usted me pide Dividámoslo en países Entonces le digo yo Los países del norte Han emitido más Los países del sur Menos Si usted me dice En un país ¿Quiénes? Los urbanos Hemos emitido más Que los rurales Ahora Si usted quiere hablar De género El hombre ha sido Peor que la mujer Eso hay que tenerlo Claro también El hombre más responsable De los problemas ambientales Que la mujer ¿Verdad? Entonces Por eso En términos generales Pero por eso No es correcto Culpar a una persona ¿Me entiende? Porque mire Y eso Yo no sabía De esa culpa Que usted me estaba Que usted me estaba Contando ¿Verdad? Porque estamos nosotros Ante fenómenos Mucho más fuertes Que sobrepasan La capacidad De cualquier gobierno Entonces ¿Qué recomendaría yo? Mejor tratemos De trabajar Todos juntos ¿Me entiende? Mejor evitemos Insultar A las personas Que piensan Distinto de uno Mejor tratemos De generar Un consenso ¿Verdad? El cambio climático Nos va a poner De rodillas A todos No solo al presidente A él también Pero a todos Nos va a poner De rodillas Vale doctor Fíjese que Para cerrar esta etapa Estamos claros Entonces Por los planteamientos Que usted Por décadas Ha venido haciendo Que nosotros Los seres humanos En mayor proporción Unos que otros En mayor proporción Unas sociedades Que otras ¿Verdad? Sí Somos los que estamos Generando El deterioro De este Hogar Nuestro Que se llama Planeta Tierra Correcto Entonces Yo le quiero preguntar Estas situaciones Antemporaladas Llevamos ya Nueve días Sin parar De llover Terremotos Ahorita está hablando Y están advirtiendo Algunos Científicos Doctor Navarro De que Hay que estar Muy alertas Porque pueden Haber erosiones Volcánicas Masivas En el planeta Fíjese que Todo esto Doctor Que está pasando Debemos De entenderlo Si nosotros Hemos sido Los responsables También nosotros Pudiéramos Comenzar a buscar Un equilibrio Deberíamos Y se puede Sí Mire Esto que usted Acaba de mencionar Es interesante La relación El cambio climático Generalmente Se entiende Como cambios En la En la Amósfera ¿Verdad? Aumentó Más de un grado Ya La temperatura Eso la Amósfera Tiene más energía Altera todo ¿Verdad? Comenzando por el régimen De lluvias Los vientos La época seca La época lluviosa ¿Cuánta agua Ha caído estos días? Mire Yo estaba pensando En una de estas Decía Que bonito fuera Que cayera un poquito ¿Verdad? Dejara caer Al rato En los días Otro poquito Dejara caer Eso sería lo brutal ¿Verdad? Porque La lluvia es una cosa Muy buena Tener los ciclos Sí, así Tranquilo Pero no Todo de un solo Es que hemos vuelto Al clima Loco Yo uso la palabra Loco Yo no uso la palabra Caótico Porque El caos Es una Situación que surge Cuando hay muchas Variables envueltas ¿Verdad? Hay toda una teoría Matemática Alrededor de la teoría Del caos Pero así le llaman La teoría del caos Entonces cuando dicen El sistema El clima Se ha vuelto caótico ¿Verdad? En Inglaterra Hay un programa Que dicen Paremos el caos Climático Yo le decía A un británico Es que no puede parar El caos Climático Si el clima Es caótico Por naturaleza Me decía Yo no sabía Pregúntale a los matemáticos Y se va a dar cuenta Le decía yo Un compañero Ambientalista Pero bueno ¿Qué quiere decir esto? Las condiciones Caóticas Han sido siempre Pero en límites En límites En octubre Venían los vientos Acuérdese usted Hasta el Poema aquel De Alfredo Espino Vientos de octubre Venían los vientos En octubre Hoy cuando vienen A veces vienen en enero A veces vienen en febrero A veces en septiembre A veces no vienen De vez en cuando Allá salen Los zompopitos de mayo ¿Se acuerda? De vez en cuando A veces no vienen ¿Qué quiere decir? Se ha vuelto todo caótico Ese es el problema Caótico digo Loco Es la palabra que a mí me gusta usar ¿Verdad? Porque O crítico es otra cosa también Hay una crisis climática Más que un caos Es una crisis climática ¿Verdad? Pero Con esto Al alterar las condiciones Que afectamos Primeramente La agricultura Porque la agricultura O sea Fíjese que La naturaleza Son cuatro mil quinientos Millones de años Que tiene Algo aprendido Puede haber cometido errores Pero algo aprendido En cuatro mil quinientos Millones de años Usted con diez años Que esté aquí trabajando Algo aprende ¿No es cierto? Y así tiene cuatro mil quinientos Millones de años Aprende mucho más ¿Qué ha hecho la naturaleza? A veces salen unas plantitas Y después salen unas especies Que son las plantitas Les sirven de alimento Entonces está todo Relacionado en el planeta En esa forma ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Que hay un descalabro total ¿Verdad? Hay un descalabro Entonces Cuando las lluvias vienen Así como ahora Por ejemplo Con mucha fuerza Destruye los cultivos Sí Y ahí está Destruye los cultivos Están Los arrozales Completamente destruidos Y cuando no viene la lluvia Destruye los cultivos También Entonces Los cultivos se han acostumbrado ¿Verdad? Los cultivos tienen ciclos también Se han acostumbrado A patrones establecidos De lluvia De época seca De viento Se han acostumbrado Y cuando usted altera eso Sufren los Los Cultivos Y al sufrir los cultivos ¿Qué significa? Hambre Hambre Eso va a ser una causa fundamental Del cambio climático De las primeras Grandes hambrunas A nivel planetario Se va a acordar de mí Eso va a ser una de las cosas Que vamos a tener Pero encima de eso Aparte de eso En ánimos De querer sacar Más dinero del planeta Estamos metiendo Una gran cantidad De pesticidas Metemos Hay una Toda una línea De pesticidas Que llaman Neonicotinoides Porque químicamente Paren a la nicotina Químicamente Neonicotinoides Que dice la Bayer Antes Monsanto ¿Verdad? Que son menos dañinos Para los humanos Puede ser Pero son más dañinos Para las abejas Ese es el problema Las abejitas Las abejitas Y mire Si las abejitas colapsan Las abejitas tienen Dos grandes enemigos Los pesticidas Y el cambio climático Y un grado más de temperatura Va a hacer colapsar A las abejas Bueno ya están colapsando Vea usted Allí Sobre todo en inglés Collapse disorder En Estados Unidos Hay muchos colapsos De colonias Que se han documentado ¿Verdad? Ocurre en todo el mundo Pero aquí no los documentamos ¿Verdad? Pero en lugares Como Estados Unidos Europa Ha documentado Abejas están colapsando Ahora ¿Qué significa Si llega a colapsar La abeja del planeta? La mitad De los alimentos Que están ahora En la mesa De la gente En el mundo Ya no van a estar La mitad Al menos La mitad Ahora ¿Eso qué va a significar? Claro El que tiene más dinero Va a agarrar el del otro ¿No es cierto? Y el que tiene más Bueno Si los frijoles suben A 10 dólares la libra Algunos los podrán comprar Muchos no Entonces ¿Qué va a generar eso? Grandes hambrunas A nivel planetario Es una de las primeras cosas ¿Cuál es la otra? Cuando usted altera Las condiciones ambientales Los virus se salen El Zika Es un ejemplo clásico Estaba en Uganda En una zona Cambiaron las condiciones ambientales El virus se salió O está en todo el mundo El Zika Vamos a tener Vamos a tener Que vivir con el Zika En todo el planeta Siempre Vamos a tener que vivir Con el coronavirus Todo el tiempo Siempre No podemos estar en cuarentena Todo el tiempo Eso hay que entenderlo Entonces ¿Cómo vamos a aprender a vivir? Muy bien Bueno Doctor Creo que está muy claro ¿Verdad? El tema de El cambio climático Y por cierto Quería decirles que Ha estado temblando Otra cosa Ha estado temblando Ha estado temblando Y ha estado temblando Fuertecito Pero mire Solo nos falta Que nos caiga Un gran terremoto Primero Dios Primero Dios Que no Primero Dios Que poco madera Bueno esta no es madera Pero espera Aquí abajo Eso es plástico amigo Es plástico Mire Pero lo que le quiero decir Es que ha estado temblando No sea terrible Pero mire Déjenme contarle Una cosita Lo que pasa es que Quiero irme a la pausa Ok Porque quiero dedicar Un segmento Completo La relación Del cambio climático Con los virus Ok Eso es importante En ese libro En ese libro Capítulo 2 Perdón O tomo 2 O versión 2 Segunda edición Segunda edición Ustedes hablan de eso Correcto Entonces es necesario Poner en perspectiva A la gente De que tiene mucho que ver esto Claro Tiene mucho que ver ¿Verdad? Y de ahí con el tema De las abejitas Como decía el doctor Si son tan importantes Esos Super importantes Para el balance No, claro ¿Verdad? Y hay una gran discusión Alrededor de eso Sí Entonces también Un poquito profundizar En esa situación Porque la gente Ah, las abejitas No No, porque es que Están colapsando Las abejitas Claro ¿Y qué significa? Porque fíjense Cómo es la cosa Esas especies ¿Verdad? Que pueden ser consideradas Como insectos Ellas mismas Hacen un ciclo De lo que le llaman Polinización Correcto Y la polinización Es El inicio Del ciclo Sí De los alimentos Del desarrollo De los alimentos Claro Si usted los hace colapsar Si desaparecen Ellas ya no van a hacer Esa labor Claro Es que mire La abejita la conocemos Por la miel ¿Verdad? Ajá Por la miel Por supuesto Pero la polinización Es mucho más trascendental Podríamos vivir sin miel Sería terrible Porque es tan buena Que la miel ¿Verdad? Es rica Que la animalita agarra ¿Verdad? De la florecita ¿Verdad? Cha 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 Pum ¿Verdad? Correcto Entonces ahí hace Germinar Germinar Correcto Para que podamos tener Eso que usted dice Esos alimentos Que están en su mesa Depende mucho De la polinización Que está Es una labor De la abejita Correcto Ciertamente Entonces muchos Podrán decir Y no la podremos hacer De otra manera O sustituir las abejitas Para que lo hagan Bueno Si usted anda de flor en flor Verá Tal vez No es de otra cosa Doctor Yo estoy hablando biológicamente No pero hay que hablar Claro de eso pues Claro Que la gente lo entienda Porque la gente Cuando ve la comida En su mesa No se da cuenta Por qué es que la tiene ahí Correcto Y todo lo que implica Para la naturaleza Y por qué es que Puede tener su comidita ahí Porque es bastante Fuerte que usted diga De que si colapsan Las abejitas La mitad De los alimentos Que tenemos En nuestras mesas Bueno Los que tenemos Un poquito Porque hay gente Que Claro Terrible Terrible Van a desaparecer Eso es Trágico Eso es catastrófico Entonces Eso hay que Quizás Profundizar un poco Pero también La relación Entre el cambio Cambio climático Y los virus Coronavirus Lo que estamos viendo Lo que estamos viendo Lo vamos a profundizar Con el doctor Ricardo Navarro Y los terremotos Y los terremotos En este día Viernes 5 de junio Día internacional De el medio ambiente Ya regresamos No nos cambie Y los terremotos Y los terremotos